Bueno Ya la cuarta parte una vez Pues con la cuarta parte En realidad es la octava Pues ya darle No me ha salido otro King Así que eso no es No es buen augurio Porque ocupo 4 Y que salga en el momento Al finalito pues está difícil Y luego pues Tienen que salirme 2 por lo menos Si ya uso las Las intercambio y las saco pues Pero si no salen 2 Pues no, no la armo Y hablo de 2 En otros En otro banner completito Bueno Si han salido rojos pero Quedan 30 tiros No hay hubo ningún jefe Realmente necesito que nos salgan 2 Kings En 220 tiros Porque en este Ah si salió un jefe Ay Ay Tocchi Mona fea No la quiere Y me sale como si fuera El personaje que busco En la primera rotación Ni siquiera me salió No en realidad No como que me salgan No como que me salgan 2 No como que me salgan Solo 1 más En 200 rotación En 200 tiros Bueno Veamos Siento que son personajes Que tengo Súper subidas Ya son todos No Creo que sí Se dan 2 dorados Queda Un tiro Y ocupo que me salga Solamente Un King más En 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 200 tiros Así que No está tan difícil Ahora empezamos Con un jefe Esperamos que sea el King Manche Me sale un montón De ese personaje Y de que menos me interesa Al final voy a tener Este mismo Un personaje feo Que ni quiero Y que ni creo Que sea bueno Pero a ver Este Manche Me ha salido 2 veces Me ha salido un montón A ver Tengo que subir Tengo que subir Híjole Bueno ya Ya voy para el nivel 40 Con esa tipa Pues si la voy a terminar Usando seguramente Pero pues Si está medio chafita Que me salga tanto Cuando pues La realidad es que Ni me interesaba De que De morado Es que de morado Ya tengo 3 personajes De nivel máximo Claro que es un morado De tipo Equilibrado Lo cual Ayuda Y pues si Básicamente sería eso Yo creo que Llenaré el banner Dos veces Ese mismo Y luego Tiraré las cartas Posiblemente De un banner No sé de cuál Porque realmente Las cartas Yo las tengo Así que Nada más sería Poder ir a buscar El cerdito El opcional Del cerdo Y pues Cartas del set Supongo Si es que se puede Ah Pues bueno Creo que la deanta Ya no salió Estoy seguro Muy bueno